¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al día en esta emisión que es la del martes 10 de enero de este 2017. Yo soy Ana Cristina Olvera y saludo como siempre con muchísimo gusto mi compañero Marce Pedoma. Ana Cristina, es un placer saludarte por supuesto a todos ustedes quienes nos ven en Iberoamérica, en toda América Latina, en España, en Portugal y también en Andorra, a donde ya les está llegando la noche y por supuesto y por cierto también mucho frío. Bueno pues acompáñenos durante esta media hora con lo más relevante de nuestra región. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Daniel Ortega asume la presidencia de Nicaragua por un periodo de cinco años. En Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia pide al Parlamento frenar el acto de responsabilidad contra el presidente Maduro. Cuba y Estados Unidos firman un acuerdo para prevenir derrames petroleros en el Golfo de México. En el Espacio Educativo y Cultural Iberoamericano conoceremos el paso de la Caravana de Paz por San Luis de Antioquia. Y en los deportes continúa la lucha por la supremacía en el Rally Dakar 2017. Esta tarde el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asumirá por cuarta ocasión el gobierno de esa nación centroamericana. Este nuevo periodo, que dura cinco años, lo gobernará junto a su esposa Rosario Murillo, quien fue electa el pasado 6 de noviembre como vicepresidenta. La ceremonia de investidura se realizará en la emblemática Plaza de la Revolución, que está ubicada en el antiguo centro de Managua. A este acto asistirán varios presidentes de toda Latinoamérica, también representantes de gobierno y organizaciones iberoamericanas. Venimos acompañando al hermano presidente en una nueva gestión que inicia hoy, pero sobre todo expresar nuestra profunda admiración a la vocación democrática del pueblo de Nicaragua. Es un honor estar acá en Nicaragua, esta tierra bendita para Centroamérica, en una fiesta nacional, una fiesta del pueblo nicaragüense. Creo que este pueblo se merece un líder como el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario. Nosotros venimos a compartir el júbilo de Nicaragua, del pueblo nicaragüense, ante esta victoria, porque creemos que esta es una victoria no solo de Nicaragua, sino que es también una victoria de América Latina y del Caribe, para bien de nuestros pueblos y para bien de la integración, la unidad de la América Latina y el Caribe, y también para garantizar la paz en nuestra región. Nicaragua ha sido un país muy activo, muy querido del espacio iberoamericano, entonces es también una forma de agradecimiento, de estar presente, de estar con ustedes y desearle al país lo mejor de lo mejor en estos momentos tan especiales. En la ceremonia de investidura del presidente Daniel Ortega también estará presente la mandataria de Taiwán, Tsai Ing-wen, quien realiza una gira por Centroamérica. Antes de su visita a Nicaragua estuvo en Honduras, ahí reiteró su apoyo al programa gubernamental 2020, que tiene como objetivo la generación de empleos y el crecimiento económico del país hondureño a través de la alianza entre el sector público y privado. La mandataria taiwanesa también firmó acuerdos con el presidente Juan Orlando Hernández para fortalecer la cooperación en los campos textil, de turismo, agricultura y manufactura. Pasamos de la etapa de relaciones diplomáticas muy sólidas a una etapa de comercio, a una etapa económica que será de mucho impacto para el pueblo hondureño y estoy seguro también para el pueblo de Taiwán. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Asamblea Nacional abstenerse de dictar cualquier tipo de acto de responsabilidad política contra el presidente Nicolás Maduro, ya que se encuentra fuera de sus atribuciones constitucionales. También recordó que el juicio político contra el mandatario no está contemplado en la constitución de ese país. Esto sucede luego de que la Asamblea Nacional declaró ayer al presidente Nicolás Maduro en abandono de cargo. Aprobado el acuerdo con el cual se califica el abandono de cargo a Nicolás Maduro Moro. Y lo más importante, se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto. El Tribunal Superior insistió en que la solución de las diferencias políticas sea a través del diálogo con el objetivo de preservar la paz. En este contexto, la jerarquía de la Iglesia Católica de Venezuela también coincidió que se debe salvar el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. La iglesia dijo que se debe evitar que estalle la violencia en el país tras considerar que en el primer acercamiento no hubo voluntad para llegar a acuerdos. También calificó como un obstáculo el hecho de que no se reconozca a todos los poderes por igual. Cabe recordar que las conversaciones entre el gobierno y la oposición fueron suspendidas en diciembre y se espera que sean retomadas el próximo 13 de enero, en tres días. Por cierto, que la canciller venezolana, Adelcy Rodríguez, agradeció el compromiso y respaldo del Papa Francisco luego de que este lunes el sumo pontífice pidiera continuar con el diálogo en el país sudamericano para salir de la crisis. En Brasil, el presidente Michel Temer defendió que se construyan más cárceles. Esto para reducir la actual crisis penitenciaria que ha dejado más de 100 presos muertos en lo que va de este año. Yo espero que aquí en algún tiempo podamos construir solo escuelas. Eso sería lo ideal. Ahora tenemos una realidad dramática. Cuando ves las prisiones en Brasil, por ejemplo, en una cárcel que caben 600 personas, hay 1.200, 1.300 personas. Reconoció que aumentar las cárceles no va a resolver por completo esta crisis, pero afirmó que se trata de un primer paso ante una situación que calificó como dramática. Cabe mencionar, y usted lo recordará, que Brasil cuenta con la cuarta población carcelaria del mundo. Está integrada por más de 620 mil presos. Según expertos, la ola de violencia que se ha desatado en los últimos días ahí en Brasil, en las cárceles, responde a una lucha que mantienen líderes de los principales grupos criminales del país, esto por el control del tráfico de drogas. Interesante lo que está sucediendo y, por supuesto, le daremos seguimiento a esta batalla frutal que está haciendo a nivel internacional el tema del narcotráfico. Mauricio Macri, presidente de Argentina, presentó el plan de explotación del yacimiento petrolero Vaca Muerta, el cual tiene un compromiso de inversión por 5 mil millones de dólares para este año 2017. Este proceso de diálogo que llevó meses, que enfoca a volver a desarrollar esta potencialidad que tiene la Argentina alrededor de la energía, tiene el éxito de que nos reúne hoy, de un acuerdo, de haber desarrollado un espacio de confianza entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia, los trabajadores y las empresas. Y entre las medidas más importantes se encuentra la eliminación de las retenciones a las exportaciones de crudo y la reducción de los costos laborales. Esto, a cambio de dinamizar la llegada de inversiones al término de la presentación, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que el precio de la gasolina aumentará 8% entre mañana y el jueves, de manera que el litro de nafta super en ciudades de Buenos Aires pasaría a costar 18.44 pesos, lo que equivale a 1.16 dólares. Bueno, las naftas, como cualquier otro producto de la economía, está sujeta a la variación de sus costos. Los costos tienen que ver con el precio del petróleo crudo y tiene que ver también con la evolución del tipo de cambio. Y en más temas sobre el petróleo, pero desde otro enfoque, Cuba y Estados Unidos firmaron un acuerdo para prevenir derrames petroleros en el Golfo de México. Este acuerdo establece una coordinación inmediata, esto pues en caso de producirse accidentes en las plataformas petroleras, con la finalidad de reducir al máximo los eventuales sucesos de contaminación a los ecosistemas marinos. La exploración y la producción de recursos energéticos, así como el transporte marítimo asociado a dichas actividades, constituye un riesgo de contaminación importante en la región del Mar Caribe y específicamente en la zona geográfica abarcada por este acuerdo, es decir, el Golfo de México y el Estrecho de la Florida. Es interesante y por supuesto nos da una idea de la estrategia de cierre del mandato, que este pacto fue firmado a tan solo 10 días de que la Casa Blanca en Estados Unidos sea ocupada ya por el presidente electo Donald Trump, quien advirtió que modificará las relaciones con Cuba, que recordemos fueron restablecidas durante la presidencia de Barack Obama tras 50 años de distanciamiento. Así es, Ana Cris, en los últimos pasos, como bien dices, de Barack Obama en la presidencia de la potencia número uno del mundo y hablando justamente de Estados Unidos, esta noche se espera en Chicago un muy importante discurso, el último de Barack Obama, su discurso saliente como mandatario donde hará un balance sobre sus ocho años al frente de la Casa Blanca. Se prevé que Obama también hable sobre los desafíos que están por venir ante el nuevo gobierno republicano de Donald Trump el próximo 20 de enero. Obama eligió Chicago porque fue ahí donde inició su carrera política al ser electo como senador de Illinois en 2004 y fue también donde dio su discurso triunfal al haber ganado las elecciones de 2008, convirtiéndose en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Les tendremos, por supuesto, mañana todos los detalles de este esperado discurso. Así es, Omar. Hoy también se despidió el presidente Barack Obama del Air Force One, su avión, en el cual realizó el último viaje precisamente ahí a Chicago. Y en asuntos de Europa, España y Francia se comprometieron a hacer del 2017 un año clave para la disolución total de la organización terrorista País Vasco y Libertad, conocida por sus siglas ETA. El ministro de Interior de España, Juan Ignacio Soído, y su homólogo Galo, Bruno Leroux, dieron a conocer desde París, Francia, que ambos países van a intensificar su colaboración para desarmar a ETA. También coincidieron en profundizar la lucha anti-yihadista a partir de un mejor control de la frontera común. Por último, el ministro español propuso impulsar en la Unión Europea un estatuto que reconozca los derechos de las víctimas del terrorismo, una propuesta muy interesante. Así es, y en este contexto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que prevenir conflictos debe ser ahora la máxima prioridad de las Naciones Unidas. La prevención no es solo una prioridad, sino la prioridad. Si cumplimos con nuestras responsabilidades, salvaremos vidas, reduciremos el sufrimiento y daremos esperanza a millones. Durante su primer discurso ante el Consejo de Seguridad, el portugués Antonio Guterres llamó a identificar de manera temprana las crisis y a responder en conjunto bajo el mandato de la Carta de Naciones Unidas. El titular de la ONU también instó a los países miembros a garantizar la estabilidad mundial y a proteger la población, a la población de la violencia. Bueno, el gobierno de Bolivia ordenó hace algunos minutos el cierre de la frontera con Chile, esto por casos detectados de gripe aviar en una granja de pavos en una región que se llama Quilqué y se prohibió la importación de aves y de huevos de cualquier especie. Esta acción también instruye reforzar los controles en la frontera, en la inspección de pasajeros de equipaje, pues recordemos que esta gripe aviar ya ha dado crisis internacionales, así que estaremos pendientes. Así es, son temas extraordinarios, improvistos, pero de manera necesarias para proteger a la población y que no se siga esparciendo esta gripe que en época de frío, por supuesto, puede generar mayores cepas y mayor contagio entre las personas. Por supuesto que son medidas que hay que apoyar, son necesarias a pesar de que se tenga que cerrar esta frontera entre Bolivia y Chile. Así es, Omar. Y bueno... Más información, Ana Cris, esta tarde nos da mucho gusto platicar con el escritor, con el escritor peruano-mexicano Mario Bellatín. Gracias por estar con nosotros, es un placer saludarte y un honor, un honor porque tu trabajo es muy sobresaliente en la región. Gracias. Hola, Ana Cristina y Omar, ¿cómo están? Iberoamérica al día. Gracias, gracias. Platíquenos más sobre usted, acerca de su trabajo como escritor y como artista. Sí, bueno, soy Mario Bellatín, soy escritor. Y aparte de mi escritura tradicional en libros, trato de expandir siempre mi escritura y he hecho otro tipo de acciones que para mí siguen siendo una escritura. Y recibí la invitación de hacer un taller de intercambio en el cual tanto los participantes como el creador, el que dirige el taller, tengan algún beneficio, ¿no? O sea, que haya un producto en concreto. Y en este caso yo tenía un proyecto que tenía en concluso que era sobre la relación entre el arte y la ortopedia. y bueno, eso es lo que vamos a llevar a cabo ahora en Toronto a finales de la próxima semana, ¿no? En Canadá que empieza este taller, donde vamos a tratar de construir un libro en base a una serie de testimonios, tanto escritos como visuales, que han mandado una serie de escritores y artistas con relación al tema del arte y la ortopedia. Entonces, descubrí que tanto el arte como la ortopedia tienen muchos elementos en común y recurrí al arte, ¿no? A una serie de artistas para que me fueran construyendo una serie de prótesis que fueran obras de arte en realidad para poder yo poco a poco regresar a mi estado original, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es estar sin vivir, siendo de un brazo, ¿no? Porque puedo hacer exactamente todas las cosas de una manera mejor para la prótesis, ¿no? Sin duda, muy interesante, Mario, esta iniciativa y bueno, te saludo con mucho gusto. Soy Ana Cristina Olvera. Háblanos un poco más sobre la iniciativa de estos talleres donde estás participando, que son parte del Instituto de Intercambio Creativo allá en Toronto. Exacto, me parece interesantísimo. Es una suerte de escuela, en realidad, ¿no? Es un curso completo, ¿no? Que va, es como una escuela, pero que no va a tener una continuidad diaria, sino va a ser mensual o bimensual, ¿no? Donde van a confluir una serie de artistas de distintas disciplinas que de alguna manera tienen una idea de las artes como un todo, ¿no? O sea, que no se restringen a su línea, a su campo de acción. En mi caso, en las sesiones que van a ser de muchas horas reunidos, vamos a acabar el módulo teniendo el libro listo para ser publicado, ¿no? Vamos a construir un libro. Pues muy interesante, estaremos al pendiente de este libro. ¿Cuál es la importancia de que los hispanos se desarrollen como comunidad y como artistas en un país tan importante, tan grande como Canadá? Lo que siento es que hay una unificación en dos aspectos. No tanto en el punto de las artes en sí, ¿no? O sea, porque son artistas de distintas disciplinas que van a tratar de trabajar con su propio universo de trabajo de una manera mucho más amplia. Y también el hecho de que todos formamos parte de una... O sea, como un poco romper la idea de las nacionalidades. Gracias por estar con nosotros, Mario. Un placer que nos hayas regalado un poco de tu tiempo para platicarnos sobre esta importante tarea que estás haciendo, tu papel en la literatura y, por supuesto, cómo estás coadyuvando con Iberoamérica y en un país tan importante como Canadá. Gracias, un fuerte abrazo. Mantenemos la comunicación. Muchísimas gracias. Al contrario, otro saludo. Gracias. Y bueno, Omar, seguramente que te va a interesar mucho esta noticia como a mí y a todos los amantes del estudio, porque la Fundación Carolina está ofreciendo 521 becas a estudiantes y profesionales iberoamericanos que quieran completar su formación en España para el ciclo académico 2017-2018. Esta convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento, es decir, lo que a usted le guste estudiar. Y en esta décimo séptima edición se ofrecen 166 programas académicos que se impartirán en numerosas universidades españolas de mucho prestigio. Las becas están distribuidas en posgrados, doctorados, becas de movilidad de profesores brasileños, becas de proyectos al emprendimiento y becas de estudios institucionales. Los interesados tienen hasta el 6 de abril para tramitar su solicitud y lo pueden hacer a través de la página www.fundacioncarolina.es. Y en nuestra efeméride de hoy queremos recordar el aniversario luctuoso y del escritor y periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. La efeméride le corresponde a Nicaragua, donde un día como hoy, pero de 1978, murió el periodista y escritor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Nació en la ciudad de Granada el 23 de septiembre de 1924. Realizó sus estudios de derecho en la Universidad Central de Managua y posteriormente viajó para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1952 regresó a su país y tras la muerte de su padre asumió el cargo de director en el periódico La Prensa, el cual fue censurado en el régimen del dictador Anastasio Somoza García. En 1956 fue arrestado y acusado de complicidad en el asesinato de Somoza García, pero más tarde se le hizo un cargo por rebelión y fue confinado al pueblo de San Carlos. A su liberación en 1969 reasumió sus editoriales de La Prensa, que continuaron atacando al régimen de Somoza García, ahora al frente de su hijo menor Anastasio Somoza de Baile. En 1975, después de un ataque, Chamorro Cardenal dirigió la oposición Unión Democrática de Liberación y dirigió campaña de derechos humanos y la restauración de la democracia. En esa época, su periódico llegó a ser la plataforma que evidenciaba la corrupción del régimen de Somoza. El 10 de enero de 1978, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fue asesinado y posteriormente, cerca de unas 30 mil personas se amotinaron en las calles de Managua a manera de protesta. Asimismo, se incendiaron carros y fueron atacados algunos edificios pertenecientes a la familia Somoza. En 2012, fue designado de manera oficial como Héroe Nacional de Nicaragua, con el título de Mártir de las Libertades Públicas. Ya está lista también nuestra compañera Laura García en día. Ella, como siempre, nos tiene la colaboración de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Amigos de Iberoamérica, qué dicha saludarlos el día de hoy. y bueno, San Luis de Antioquia ha sufrido los impactos del conflicto armado colombiano desde la década de los 60's. Desapariciones, masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados en el pasado han provocado que Antioquia transite hoy por el camino de la paz y la reconciliación. que estén en este territorio del oriente de Antioquia, un territorio que estuvo en disputa por los actores armados durante muchos años, como es del 85, más o menos, en adelante, que sale, pues, como todo este todo este tema de las guerrillas y el paramilitarismo en el territorio, que se copan todo este territorio y se posesionan unos en defensa del territorio y otros en la búsqueda de los grandes megaproyectos que siempre ha buscado el Estado en este territorio, un territorio de bosques y de aguas. Están locos. Eso es pelea de burro, amarrado o contra trigger suelto. O sea, eso ya está. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Digo, vamos a ver. Entonces, cuando se les empieza a meter el pueblo y hay sociedad civil involucrada, las cosas le pueden hacer. ¿Ha sido difícil? Sí. Entonces, en estos momentos, estamos en figuras de protección con el Consejo del Municipio de San Luis, con Cornare. En estos momentos está en aprobación el EOT, que es el esquema de ordenamiento territorial, que es una herramienta también que utilizan los municipios para decir qué se debe y qué no se debía hacer con los territorios. Amigos, la Caravana por la Paz son personas comprometidas con la justicia y la esperanza, cuya convicción es fundamental para fortalecer la construcción de paz y reconciliación en la vida cotidiana de todos los colombianos. Los derechos humanos y la justicia social son los objetivos de una Colombia sin conflicto armado. y por eso agradecemos mucho a Canal Zoom de Colombia. Es momento de que nos diga todo lo más relevante de los deportes. Jorge Rubio, Jorge, ¿cómo estás? Un placer saludarte, buenas tardes. Muy bien, Omar, Ana Cristina, qué gusto saludarlos, amigos de Veroamérica al Día. Un placer estar con ustedes. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, anunció en conferencia de prensa la ampliación de 32 a 48. El número de equipos que participarán en la Copa del Mundo del 2026 con sede aún por definir, aunque es muy probable que pueda estar entre Canadá, México y Estados Unidos o incluso un mundial en conjunto con dos o tres de estos países. En la primera fase que constará de 48 partidos no habrá empates. En caso de igualada todo se definirá por la vía de los penales. Lo anterior fue aprobado por decisión unánime. Les comento también que la decisión de en dónde va a ser este mundial de 2026 se tomará hasta el año 2020. Vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey era complicado para el equipo de Las Palmas y ya se le puso aún más complicado porque después de haber ganado en la ida 2 por 0 el Atlético de Madrid hoy está ganando 1 por 0 con gol al minuto 49 de Antoine Griezmann, quien más iba a anotar uno de los candidatos al premio de Best el día de ayer. Ahí está el Atlético de Madrid, gana 3 por 0 en el global a Las Palmas. Vamos a ver qué sucedió en la etapa 8 del Rally Dakar con un recorrido de 492 kilómetros. El español Joan Barreda Bort nuevamente consiguió la victoria en la modalidad de moto siendo el único iberoamericano que se ubicó en los primeros tres lugares. Mismo caso para el chileno Ignacio Casale pero en los cuadriciclos. En los coches Francia hizo el 1-2-3 encabezados por Sebastián Leuf mientras que la prueba de camiones y UTV continúa en sus momentos. Mañana la novena etapa de Salta a Chilecito. Ambos lugares se ubican en Argentina. Vamos al béisbol. Primero a la Liga Mexicana del Pacífico porque ya culminó la primera parte de la postemporada. Hermosillo derrota 6-3 a Culiacán y con esto quedan las semifinales de la siguiente manera. Los mochis se enfrentarán a Culiacán y Hermosillo a Mexicali a partir de este día. Y vamos ahora a Venezuela. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional los resultados Bravos de Margarita 0-3 con Cardenales de Lara y los Tiburones de La Guaira 4-18 perdieron con Caribes de Anzuategui esto en el segundo partido de esta ronda. Águilas de Zulia ya está en semifinales. Continúa la actividad del abierto de Oakland en Nueva Zelanda. El portugués Joao Sousa superó al español Albert Ramos Viñolas por 6-1 y 7-5 en la primera ronda. Por su parte Guillermo García López tropezó ante el estadounidense Ryan Harrison 6-1 y 6-2 Facundo Bagnis de Argentina tampoco tuvo un buen debut y cayó a manos del británico Bright and Clean en tres episodios 1-6 7-6 y 6-7 La triatleta Bárbara Riveros fue nombrada la deportista del 2016 por parte del Comité Olímpico chileno. Riveros fue seleccionada por conseguir un quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el mejor resultado para un deportista latinoamericano. Riveros acaba de llegar a Chile procedente de Australia para trasladarse al sur del país pero antes en el aeropuerto Arturo Merino Benítez recibió este galardón. Mañana ya les tendremos todo lo que pase en el arranque del Mundial de Balón en Mano allá en Francia con el partido entre Brasil y los franceses Omar, Ana Cristina regreso con ustedes. Gracias Jorge un placer toda la información que nos viste. Pues así se nos terminó el tiempo hoy llegamos al final de esta emisión solo de esta emisión así que lo esperamos mañana y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio informativo les damos muchísimas gracias por su atención los esperamos mañana y Omar ¿con qué nos despedimos? Así es Ana Cristina antes de poner punto final nos despedimos con la canción La raíz de mi tierra que combina las voces iberoamericanas inigualables de la mexicana Lila Downs y de la española Nina Pastori Ya no me siento invisible Ya puedo ser quien soy yo Busco de donde vengo Que me perdí Busco de donde vengo De aquí está mi raíz Busco de donde vengo Que me perdí Busco de donde vengo De aquí está mi raíz Soy parte de ti Te llevo en la sangre Si una vez me fui Fue para extrañarte Siempre vuelvo a ti No puedo negarte Tú mi parte oculta Yo tu parte avante Cuando llegue mi tiempo Quiero volver a tu viente Seré una nueva semilla Llena de sueños urgentes Seré una nueva semilla Llena de sueños urgentes Busco de donde vengo Que me perdí Busco de donde vengo De aquí está mi raíz